Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa Lentamente se la fue llevando el río Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro, canoero, te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, la esperanza se te iba Sobre el agua amanecida Tu esperanza, Pedro al fin, no tuvo orilla Pedro, canoero, te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Muchas gracias Hay un solo aplaudidor en vivo Pero ahí viene el respaldo tecnológico ¿Cómo les va? El dúo Parientas del Mar Qué lindo Con el nombre de la ciudad, por supuesto Paraná, escondido detrás Que está formado por Silvina Butasoni Y su hija, Juliana González Butasoni ¿Cómo les va? Bienvenidas Muchas gracias Un placer estar acá Y que nos den el espacio para presentarnos Y bueno, nuestra idea que es darnos a conocer El gusto nuestro porque es un dúo recientemente formado A pesar de que familiarmente llevan años, ¿no? En realidad, no tanto O sea, individualmente sí Con la música sí Pero individualmente, digamos Pero como que cada una tenía también su género musical Su desarrollo Sí Y hace poco nos unimos con el folclore Claro Que era algo en lo que no habíamos inspeccionado Ninguna de las dos Ninguna de las dos Ah, bien Bueno, cuéntenme entonces Cuáles son los comienzos de una y de otra O sea, los gustos musicales de una y de otra en principio Bueno, el mío Voy a empezar yo, que soy la mayor Como quiera Todo tipo Todos los géneros musicales Me gusta todo lo melódico Hacíamos mucho karaoke Si bien yo tocaba la guitarra Nos gustaba mucho estar haciendo eso Siempre en eso Cantar 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 Siempre cantar Qué lindo Y bueno Y después ella Yo también con la guitarra de chica Pero tocaba más música en inglés Tipo pop o cosas así Con guitarra eléctrica Ajá, electroacústica Electroacústica Más allá de que siempre me gustó todo, digamos Todos los géneros musicales Y bueno, yo hace unos años empecé Yo estoy estudiando veterinaria en Esperanza Ajá Y allá es Hay mucho folclore ¿Viste? La peña Y bueno Y me enamoré Que afortunadamente está renaciendo acá también Sí, sí, sí El tema de las peñas Así que ahí me enamoré del folclore Y eso nos unió Y bueno Todos terminan en el folclore Incluso los grupos Todos comienzan Porque aquel que empieza a pulsar una guitarra Siempre está Este, qué sé yo No sé Por ahí empiezan con la vestido celeste Que es la más fácil Totalmente Los tonos y listo, dale Sí, sí, sí Listo Que normalmente los profesores de barrio la utilizaban Aquellos que después van Por ahí se van perfeccionados Van a otro conservatorio Escuela de música Que acá hay una Que es espectacular Sí, sí Y obviamente Se van viendo todos los géneros Pero el folclore es como que tira Como que uno ya lo lleva en la génesis Sí, sí, totalmente Totalmente Incluso grandes músicos que se han destacado en la rock Que sé yo Por Brarte Que sé yo Pedro Aznar, Baglieto Terminan incursionando en el folclore Porque el folclore tiene cosas que son riquísimas Sí, sí, totalmente Muy ricas Totalmente Musicalmente Ni que hablar de la poesía ¿No? Sí, yo estuve escuchando un poco Los relatos de Teresa Parodi Cuando ella Explica un poco de esta canción Que empezó cantando tangos Ajá Y que muchos A esta canción de Pedro Canoero Le ven otro significado Como que Pedro muere Y en realidad no es así Pedro era un canoero Ella antes de viajar a Buenos Aires Se va al lago Ipacaraí A pasear en Canoa Lo conoce a Pedro Y lo que ella quiere expresar Es que Pedro pasa su vida ahí arriba Claro Porque ve que tiene una pava Un calentador Una manta Y su vida pasaba ahí adentro Un mate galleta Un bombicha de lata Exactamente Y pasaba su vida en la canoa Sí, sí Sí, sí Exactamente Son todas historias El folclore tiene algo muy particular Cuenta historias Ni que hablar del folclore norteño Con autores como Castilla y Leguizamón Como Hamlet y Maquintana Como todos esos autores Que van contando todas historias Que es una de las ambas más lindas Este La del Chango Rodríguez Luna cautiva Que cuenta su historia Cuando estuvo en la cárcel Sí, sí, sí Y la luna se acercaba a su reja Está bien La verdad es que tiene Mucha poesía Tiene mucha poesía Tiene una manera de contar Que bueno Nosotros no la Qué sé yo Al menos yo no la contaría De esa manera Por eso son lo que son Y ese talento Que es un don prácticamente Así que bueno Esto es litoraleño Pero imagino que hacen Qué tipo de folclore Además de esto Nosotros en este momento Es como que Nos estamos Enfocando un poco En lo que es el río El pescador Y todo eso Porque Como estamos iniciándonos Muy bien Nuestras recorridas Han sido Por Puerto Sánchez Más que nada Por Puerto Sánchez Qué lindo Entonces tratar de llevarle Música de ese estilo Conocer a la Doña Dominga Y todo eso No, pero Pero que ríen Claro No, les preguntaba Porque bueno Ustedes tienen Distintas formaciones Y obviamente Que seguramente Van a llegar En algún momento A todo lo que es La nueva Este Camada de folcloristas Que tenemos ¿No? Abel Pindos Que se son los grupos Como Aire Jorge Rojas Jorge Rojas Luciano Pereira Los Campedrinos Los Campedrinos Los Campedrinos Destino San Javier Que son los herederos Del trío San Javier Sí Bueno Un montón de gente Que está haciendo Otro tipo Mejor dicho Que está Por ahí Revolucionando Pero está también Poniéndole su impronta A lo que es la tradición Algo más juvenil Algo más Exacto Moderno Algo más Evolucionado Claro, claro Que también es lo que Por ahí tratamos de hacer Nosotras dos Con la diferencia de edad Ella me trae temas Como Pedro Canoero Que yo era la primera vez Que lo escuché No, no Esa no la vamos a cantar Es un tema de los ochenta Claro Y después la verdad Que buscándole Nuestra versión Un poquito Como que Bueno Es hermosa Y ahora ¿Qué vamos a escuchar? Y bueno Trajimos un chamamé A ver Que compara ¿Vos sabés explicarlo Un poquito más? Que compara De Horacio Guaraní Pescador y guitarrero Que trata de comparar Un poco El anhelo Del guitarrero Por lograr sus metas Como La del pescador Por poder Captar su presa ¿No es cierto? Y también hay Yo he conocido Varios pescadores guitarreros También Que han aprendido Así un par de tonitos Y también Les sirve Como para Esas largas horas Este Encarnado Recorriendo El espinel Tirando Los trasmayos O las redes Y bueno Es como que Un desahogo ¿No? Pitar a un chala Y darle un poco A la guitarra Así es Bueno Les escuchamos Dale Pescador Del Paraná Que esperas Pique de sueño Mientras el río Se lleva Tu pulso De guitarrero Yo te he visto En la alborada Con carnadas Y aparejo Y un silbido Entre los labios Que te sigue Como perro La niña del agua Tiene De escamas La cabellera Y una lágrima Que moja La trenza De su leyenda La vida También es río Que va golpeando La piedra La niña del agua Tiene de escamas La cabellera Tu guitarra Pescadora Tiene el cauce De tus penas Y hay un anzuelo Clavado En su boca De madera Pescador Y guitarrero El tiempo Es como un dorado Que se nos va De la mano Cuando menos Lo esperamos La niña del agua Tiene De escamas La cabellera Pescador Y una lágrima Que moja La trenza De su leyenda La vida También es río Que va golpeando La piedra La niña del agua Tiene de escamas La cabellera Pescador Del Paraná Qué lindo Muchas gracias Del gran Heraclio Catalín Rodríguez Conocido como Horacio Guaraní Indio De madre De padre Perdón Con una historia Realmente Hermosísima Incursionando En la música Litoral Como él Lo había hecho Muchas veces También Como santafesino De origen En uno de sus temas Tal vez más hermoso Más conocido Bueno Qué presentaciones Vienen Estuvieron Mirá Bueno Como te contamos Estuvimos por Puerto Sánchez Ajá La primera presentación Que hicimos Fue en Don Uva Ajá La asociación Y bueno Por ahora Son Como que nuestras presentaciones Son en comedores Así Va saliendo Sí, sí Está bien Porque bueno Necesitan Se están dando a conocer Exactamente Y nuestro Como nuestro objetivo Más próximo Sería por supuesto Las peñas Ajá Pero bueno Estamos trabajando Mucho para eso Con Brunilda Que toca el bombo Ajá Que hoy no ha podido venir Que hoy no pudo venir Ella bueno Ella es profesora de música Así que ella también Nos aporta Toda la parte técnica Brunilda Espinosa Exacto Ajá Es de Colonia Avellaneda De Colonia Avellaneda Sí, sí, sí Bien Usted es de Paraná De Paraná Sí, sí Con ese nombre Parientas del Mar Y claro Hay mucha gente Que no lo sabía No Por ahí dicen ¿Por qué Parientas del Mar? No, claro O no lo asocian Por ahí saben Que el término Paraná Es Pariente del Mar Pero bueno Nuestra meta Quería aportar Sí, sí Que es Llegar a las peñas Ajá Es también Poder encontrar Más músicos Claro Que nos puedan acompañar El intercambio también Sí Sí, porque Por ahí necesitamos Otros instrumentos Como para poder llegar A la peña Pero bueno Como somos nuevitas Y estamos ahí Estamos en la búsqueda Bueno, ahí está Pongan el ¿Tienen redes sociales? Sí Parientas Arroba Parientas del Mar En Instagram Por ahora tenemos Bien Bueno Si hay músicos interesados O se pueden Comunicar ahí Por supuesto Sí, sí ¿Qué necesitaríamos? A ver Percusionistas ya tenemos Sí Y acordeón Acordeón Perfecto Para hacer litoral Por ahí hacemos Chacareras también Así que Bandoñón Puede ir Bueno El acordeón también Suena como Sí, sí Sí Se usa mucho también Yo creo que con un acordeón Y por ahí nosotros Lo que queríamos Era alguien con guitarra Más Más profesional Podríamos decir ¿Cierto? Sí, sí Sí, también Ajá Porque nosotras nos acompañamos Y necesitaríamos algo más Claro Pero Este Necesitan concentrarse En el canto También También Es muy complicado Sí Ella que es La voz principal Ajá También le quita mucho Viste El instrumento No es fácil Por ahí Este No es sencillo No, no, no Porque son dos cosas Diferentes Hay muchos Hay muchos que se acompañan Y hay músicos Que son excelentes Y músicos que por ahí Solos con la guitarra Cautivan Pero bueno Tienen una formación Qué sé yo No sé Falú Este O algo que yo vi Por ejemplo En el escenario de Cosquín Quedar separado Miriéndolo a Víctor Velásquez Solito con su guitarra En tremendo escenario De 100 metros de boca Claro Que es algo Que hay que lograr Pero Todo eso también Lleva su tiempo Sí, por supuesto Lleva su trayectoria Lleva su 40 años Claro De trayectoria Es algo increíble Bueno Tenemos la red social Entonces Me dijiste Parientas del Mar Ajá Y pueden Tenemos algunos videitos Así que Ah, tiene algunos videitos Ajá Bueno Ahí estamos viéndolo En pantalla Este Parientas del Mar Ahí tenemos Donde dice Info Ajá Tenemos la historia Donde buscamos músicos Así que Ahí está Pueden responder por ahí Se buscan músicos Exactamente Sí, sí, sí Bueno Que se quieran sumar También a esta experiencia Exacto Porque por ahí Hay muchos músicos Muy profesionales Que ya están Sí, obviamente En grupos Constituidos Sí, sí, sí Y no les dan los tiempos También para Para ensayar Y claro Porque esto lleva Su ensayo Lleva Este Además de las Presentaciones Sí, sí Porque por ahí Dicen No, mira el músico Cómo se la gana fácil Le digo No, no Se la gana fácil Primero tenés que Formarte Sí Y para formarte Tenés que estudiar Y después tenés que Foguearte Que es experiencia Y para eso tenés que ensayar Y tenés que amalgamar Con los demás Sí Porque tampoco es fácil Sí, sí Parece fácil De afuera, ¿no? Sí, parece fácil Se gana la vida Con la guitarrita No, no Pero No están así Tiene su trabajo Como todo Como toda Proyección Por ahí Que se lleva uno Y dice Mirá, me cobró esto Por soldar un cañito Pero tenés que aprender A soldar el cañito Y tenés que tener Las herramientas Y tenés que tener Las herramientas Y tenés que formarte Y tenés que Pelarte los codos Este Para lograr Lo que tenés Bueno Chicas Tenemos tiempo Para un tema más Bueno Sí Sí, cómo no Vamos a El que está afuera Es el representante Es el representante Ah, muy bien El manager Fantástico Es uno de los representantes Es uno de los representantes Tenemos varios O sea que representantes No faltan Faltan músicos No faltan Exacto Hay mucho apoyo De afuera Sí, vamos Bueno, vamos a hacer Este Es un vals muy lindo De Jorge Méndez Ah Nuestro maestro Acá en No me pongo de pie Porque salgo de cámara Porque me van a retar Pero Qué bárbaro Es impecable Yo tuve la oportunidad De estar en el homenaje Que le hicieron en Oro Verde Hace un tiempito Unos meses Creo que hace un año Más o menos No sé Este Y la verdad que Increíble verlo a él ahí Fue No, una emoción Tremenda Y sí Sí Es un prócer Él, Víctor Velázquez Todos los Qué sé yo Roberto Romani Son pedazos de cultura viva Que tenemos Y que Tenemos que valorar Mucho más Valorarlos Sí, sí, sí Y hacerlos conocer más Aún de los que los conocen Sí, totalmente No, pero a Jorge Lo han grabado Artistas nacionales Internacionales En Brasil Tiene varios Este Temas que han sido traducidos Y grabados allá también Sí, sí, sí Es así ¿Cuál es el temita? Guitarra para el camino Guitarra para el camino Si no fuera Por esta guitarra Y el amor que le tengo entre ríos No sabría Qué hacer con mis manos Ni el canto paisano Que nació conmigo Si no fuera Por esta guitarra Que abre puertas Que no hay quien las abra No tendría Quien quiera escucharme Cuando necesito liberar Palabras Si no fuera Por esta guitarra Diapasón De un sentir Hernandiano No podría Prender en el viento Todo el sentimiento De un canto paisano No podría Prender en el viento El fiel sentimiento De los entrerrianos De los entrerrianos Si no fuera Sabedora Sabedora de penas Y hastios No le hubiera Cantado a mi tierra Que luce su estirpe Plantado entre ríos Si no fuera Por esta guitarra Diapasón De un sentir Hernandiano No podría Prender en el viento Todo el sentimiento De un canto paisano No podría Prender en el viento El fiel sentimiento De los entrerrianos No podría Prender en el viento El fiel sentimiento Prender en el viento De los entrerrianos Que lindo Bueno, ahí está Parientas del Mar Están en Instagram Muy bien Ahí también las pueden Contactar Para las peñas Para los festivales Sí, sí Y bueno Y lo que quieran Estamos disponibles Sí Porque nos encanta Hacer esto Así que Qué lindo Y bueno Agradecidos inmensamente Por este espacio Donde podemos mostrarnos Un gustazo Bueno, dentro de un ratito Igualmente En el transcurso de la mañana O de la tarde Van a tener el video Para subir las redes también Perfecto Así que El agradecido Y los agradecidos Somos nosotros Por haber venido hasta acá Buenísimo Muchísimas Muchas gracias Chicas Un gustazo En serio Igualmente Sigan así Gracias Nosotros vamos a la pausa Ya casi estamos en el horario De las noticias Pero hasta las 11 Seguimos Oh, súbimelo Ahí Que me encanta este Una estrella fugaz Cruzando el cielo ¿Puedo pedir tres deseos O puedo dejarlo pasar? Creo que dice La letra de Aver ¿No? Temazo ¿Puedo pedir tres deseos